Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con Edvalor, nuestro castillo y gran fortaleza. Vaya pedazo de fortaleza, es que cada vez que la veo me quedo yo hasta impresionado. Para el día de hoy estaba pensando que toca otro capítulo de construcción. No es que lo quiera, pero es que es lo que toca. Les tengo tantas cosas puestas a hacer entre suelos y demás. Mira, le voy a ir dando ya velocidad porque si no me equivoco seguirá todavía con el cuentacuentos en Pacífico. Entonces, les hemos puesto tantas cosas a construir que realmente van a estar ahora mismo encargándose, pues eso, de dormir unos, de transportar, los pocos que haya para cultivo y poco más. Vale, un grupo de los bacalaos negros de ayoyeros están visitando la colonia. La bisabuela de Cabezón, el bisabuelo de Cabezón, la tía de Cabezón y el abuelo de Cabezón. Vale, bien, o sea que todos son familia. Pues lo que vamos a hacer con todos. Pin, pin. Tú también, pin, pin. Todos para adentro. Otro también. Y hay un tercero, ahí está. Eran solo cuatro familias, pero venga, va, todos invitados. Necesitamos gente en la colonia que en el último ataque que tuvimos hace ya dos o tres capítulos, o vete a saber cuántos, pues ya tuvimos... Bambú ha muerto a causa del frío. ¿Tanto frío hace ya? Exteriores menos once. Mierda, así que los cultivos acabaron. Interesante. Vale, vamos a prohibir cultivos, que no pierdan el tiempo con los cultivos. Por aquí arriba lo mismo. Que no me pierdan el tiempo con los cultivos. Esto de aquí lo voy a poner a recoger en el caso de que me deje. Órdenes cosechar. Por lo menos este poquito de aquí, que lo intenten cosechar. Aunque se está... Mira, se está jodiendo con el frío. Era de esperar. Por lo menos esto de aquí se congelará y no se estropea. Supuestamente. No se pudría congelado. Eso es. Pues todo esto, los animalillos en cuanto despierten, que me lo envíen para acá. Ahora que ha llegado el invierno, pues a lo mejor es momento de cerrar esto de aquí. Coger, por ejemplo... No, voy a poner solo puertas aquí. Un par de puertas en construcción. Unas puertas de madera. Por aquí así una puerta doble, que quede esto siempre cerrado. Y por aquí... Voy a cancelar esta. Cancelamos. Y voy a coger de mármol, no de madera. Copiamos el objeto y entre medias un poco de muro. Este de aquí se me ha ido. Cancelamos. Que me hagan esto. Voy a forzar a alguien... Princes, ¿dónde vas? Princes, ¿puedes hacerme... Berserker de Noveshau? Este es uno de los que ha venido nuevos ahora, ¿no? ¿Qué me estás contando? Este no es ni de la colonia. Este es uno de los que ha venido de visita, que ahora viene con el Berserker. Espérate, vamos a darle un poco menos de velocidad. O sea... Venga ya. ¿A quién vas a matar? ¿A uno de los pollitos que está durmiendo ahí afuera? ¿No hay cama para ese pollito? ¿Tantos pollitos tenemos? Pues sí, sí que está todo lleno de animalillos. Ah, bueno, quedan para aquí un par de camas vacías. Muerte de pollo. Lo que decía, mata al pollito durmiente. ¿Y ahora por quién viene a por oso? Pues es de los tuyos. Si te peleas con los tuyos, es tu problema. Tu problema. El osito y el osito. El pollito este, pues nada, para comer. ¿Qué es? Pues yo lo hembra. Encima una hembra. Bueno. Tenemos muchos pollos. Otra vez estaban terminando los animales y fijaros. Tenemos un montón de polluelos y gallinas y demás todavía. Tenemos un montón de animales en general. Fijaros la cantidad de toros y vacas. Que los toros había que empezar a pasarlos también por cuchillo. Porque ni transportan ni hacen nada. Solo comen. Entonces, por ejemplo, este toro que es adulto, por cuchillo. Y una cabra. ¿Dónde está la cabra? A ver. Bueno, en este otro bioma. En el bioma de las minas. Nada, pues ahí te quedas. Lo siento mucho. A ver, que estamos con... Pues ha tirado a oso al final. Neveshaw. Pues con el caballo ya no va a poder. Ya viene bastante de salud jodido. Le pillará ahora mismo el black horse. Y le dará detrás de las orejas. En el caso de que la atrape. O princes. Vete tú a saber con quién se cruza primero. Princes, no estás armada. Anda. Ahora, princes, trabajo, no restricción. Joder, sí, lo haré. A ver, princes. En equipo. En biografía. Un once cuerpo a cuerpo. Bueno, pues princes te vas a venir a por una espaduca lo primero. Antes de ponerte por ahí a pegarte con las manos. No, espérate. Tenemos seguramente alguna espada. Eso. Una media long sword de estas. Venta por ella. Déjate de ponerte a pelear ahora con Neveshaw. Neveshaw va detrás del caballo y no le alcanza a Sofía. Así que está armado, vale. Armada, en este caso. P.I.B. también. Amanda también. Evelyn sí. Vale, le ha pegado al caballo. Y el caballo la da detrás de las orejas. Lo que había. A ver, oso, ¿cómo está tu salud? Bueno, no te vas a morir. Neveshaw no se va a morir. Pues en cuanto a eso, los nuestros, alguno de ellos lo levantará. Por ejemplo, Sofía, ¿quién está por aquí cerca? Sofía. Pues rescatar a oso. ¿Y quién más está por aquí cerquita? Tú, 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 tú. Amanda, pero está dormida. P.I.B. Rescata al Neveshaw, este de las narices. Que les enviamos a nuestra enfermería, pero la tenemos totalmente a oscuras. Es lo que hay. No tienen tiempo ahora mismo de andar moviendo materiales nuestros colonos y van a los justicos de tiempo y todo. Pero bueno. Pues nada, ya le podemos dar más velocidad. Ya no ataca ninguno de los nuestros a un caballo. Pero bueno, al caballo también le curamos y ya está. ¿Qué viene por aquí? ¿Es este? ¿Puede ser? Sí, se viene aquí. Aquí le curen. A ver la salud del caballete. Un golpe de puño. No tiene nada. Pues eso, que me recojan a estos dos. Mey, por ejemplo, que te he visto que estás por ahí despierta. A Mey le vamos a decir que va a comerciar con el Ladaki, el mercader. A ver qué nos trae. A ver qué le podemos vender. Mi APB viene por aquí con uno de ellos. ¿Y Sofía ya habrá llegado entonces? Sí, ya tiene a oso ahí metido. Cazador sin arma de distancia. ¿Quién es el cazador? Mey. Vale, vamos a ver qué vendemos, qué nos quedamos y qué de qué de qué. Vale. Esta al 50 y por muy buena que sea, 58%. Es que todo esto de armas en el fondo, prefiero venderle ropa que esté más estropeada. Por ejemplo, esto pone que está al 50 y algo me ha parecido. A ver, 56. Pues todo esto para afuera, que tienen 193. Ya con dos cosas ya está. A ver, por aquí, nada. Al 49. Pues también, y lo que no le regalamos. 96. Bueno, que me hagan luego más. Es que no hay ningún problema en que luego haga más 51. Este está al 52. 119 vale al 57. 140. Al 66, venga, va, lo voy a dejar. Y por aquí, a ver qué más hay al 51. ¿Unos guantes? Pues estos guantes. Al 50 los calcetines, que solo son 4, ¿vale? Pues para vender. Unas botas, 5, estos son 7, y 159. Yo creo que el resto le vamos a regalar unas cosillas para subir el nivel de esta gente. Pues ahora veremos a ver qué le regalamos. Tenemos aquí un montón, por ejemplo, las gabardinas estas. No, pero esta de aquí sí que se le puede vender la Summer Cape. El Winter Cloak. Pues 173, si aún así no llegamos. Y por aquí, ¿qué más hay? Pues algún arma o algo así les daré seguramente. Algunas de las que no utilizamos, como el Longbow, o el Crossbow, o el One Handed Crossbow, pues uno de estos se los regalamos. Que dentro de lo más malo, pues mira, así ganamos. No, espérate, May, que vas a volver ahora a comerciar con este amigo. Y le vamos a regalar cosas. Por ejemplo, un Pemicamp. No lo quiero yo para nada, se lo regalamos. Mira, más dos, no me lo esperaba. La espada, esta una de ellas que está mediocre, son tres, pues tres. Más siete, casi nada. El Longbow, que no lo vamos a usar, hemos dicho. También el Crossbow, tres cuartos. El One Handed, este también. Son cuatro los que teníamos, casi nada. Mira, más 20. Gorros no nos vamos a poner. También camisa de cuero, 49. También. 47, 68 me lo quedaba. Por aquí, ¿qué más hay? Pues nada así interesante que les pueda regalar. Vamos a ver, 88, ¿no? Pues a lo mejor alguna escultura o algo así. Mira, estatua de colonia. Mira, rinoceronte, mono, alce, ratabum. Y valen una pasta encima, el mega escarabajo. Por ejemplo, más 27. El Wargón me lo voy a quedar, que es una obra maestra. Este de aquí es buena, buena, buena. Todas estas son buenas. El mono también me lo voy a quedar. Pero, por ejemplo... Pues no sé, esta y esta, 30. Es que podemos hacer luego más. Aunque ya no tenemos artista, que era Pela y Pela se piró. Que le pusieron los cuernos y no se sintió... Mira, ofrece regalos, 31. Hemos subido de 5 a 36. Con los bacalaos de los ayoyeros. Por lo menos tardará todavía un tiempo en bajar. Aunque baja de 10 en 10, creo. Pero mira, ahí queda. Vamos a ver. Esta gente, ¿la estáis curando? Sí, está aquí ya Tony, dale que te pego a darle curitas. A Nevex, a lo mismo. Y lo siguiente Tony se irá a curar a nuestro caballico, ¿verdad? Sí, se bajará aquí a cuidar al caballo y ya está. A ver, ¿cómo vais con las construcciones? Si estáis haciendo todo lo que os tengo... Sí, mira, se han puesto con estos suelos de aquí ahora. ¿Qué ha terminado todavía la plaza? Creo que me falta arenisca para la plaza. ¿Puede ser? Sí, tengo solo 20 de arenisca. Pero bueno, tenemos aquí en la mina a Rocket y a Amanda, creo que era. Que estaban los dos. No, Rocket y Ana. Y Ana. Y esta banda la que te ponga aquí a sacar piedras. Que están llevando a este otro almacén de aquí para que nuestros colonos pues hagan bloques de piedra. Porque tenemos para aquí el almacén este de bloques que no lo hemos llegado ni a utilizar. Es que estoy realmente por... Lo iba a borrar. Porque ahora va Antonio hasta el otro lado. Lo voy a borrar. Aquí que no me guarden piedras de momento. Ya lo utilizaré más adelante. Pero no estamos usando las catapultas. Y por lo que sea veo complicado de que las utilice. Esto que lo puse de arenisca. En cambio esto es granito. Con todo esto que también es granito. Vale, bien. Puse todas las torres de mármol. A ver si me hacen todas las torres también y quedan hechas. Luego ya haremos todos los pasillos entre medias. Pero bueno, eso es algo ya para más adelante. Ya tenemos por aquí a Belén Limpiante. Es que lo tienen todo por aquí. Mira, la poca pizarra que ha ido saliendo. Le he ido poniendo ya aquí dentro de la armería. Que falta hacía también. Pero queda poner por aquí granito. Y se acaba de echar a nevar. Estoy viendo la nieve. Mirad. Bueno. Pues espero que no se nos mueran de frío aquí. Ni los animales ni la gente. Vamos a ver. Vamos a enviar a los constructores. Por ejemplo, Toni, tú que eras constructor. Te voy a enviar aquí a hacer esto. ¿Qué madera tenemos? ¿Quién era el otro constructor? Nacho. Vale. Pues Nacho, ¿qué te busco? ¿Dónde estás Nacho? Por aquí. Pues a Nacho vamos a decir que se venga a hacer esto aquí abajo. Que me hagan esto. Porque lo que vamos a hacer aquí ahora es poner un ca... Uy, mira. Y se pone ahí algo con los suelos también. Pues genial. Porque encima tarda cero coma en hacer esto. A ver. Nacho, ¿vienes ya? Sí, vienes ya con la madera. La va a coger aquí. Y de la madera esta se viene acá. ¿Han ido a esta otra mina en vez de la de arriba? Por lo que sea, cada uno en un lado se han puesto. A sus cosas, ¿eh? No seré yo quien les diga qué tal. Pues genial. Si se ponen con estos suelos, que los tienen así como más cercanos, por mí genial. Vale, bien. ¿Dónde vas Nacho? Madera. Vale, perfecto. Para terminar seguramente ese trocito de ahí. Mira, Toni ha dejado sus suelos y se viene ahora con estos. A ver si los terminan rápido. Y por lo menos dejamos estos suelos de aquí también ya terminados. Oye, que son cosas que quiero ir haciendo. Y aquí dentro les quiero meter que por eso lo he cerrado. Que luego se me olvidó decirlo. Como lo habéis dicho vosotros y me parece muy buena idea. La temperatura aquí interior que tenemos son 7 grados. En cambio afuera tenemos menos 3. Y esto es porque tenemos aquí puesto el brasier de mármol. Lo que vamos a hacer aquí dentro es temperatura aquí abajo del todo. Ponerles unas hogueritas. Que le vamos a poner, por ejemplo, una hoguera por aquí. Otra hoguera por aquí. Y le vamos a decir, por ejemplo, Nacho, tú que estás ahí, que vamos a dejar que Toni quiera con los suelos. Que me hagas tú esta hoguera a ver si calentamos esta sala con un par de hoguericas. Yo creo que con un poquito de suerte sí lo conseguimos. ¿Dónde vas, Toni? Ay, que no te he pillado. Viendo arte. Bueno, que descansa a ver arte. Tenemos mucho arte aquí. Seguramente se viene a ver, sí, a nuestro múfalo. Porque tenemos aquí un montón de cosas. Hechas en jade, fijaros. Un mega perezoso, el mega escarabajo. Tenemos por aquí una cabra o algo así, parece que es esto. Un alce. Tenemos un rinoceronte. Esto de aquí es el mono. Tenemos el guargo. No, la verdad que está muy chulo esto así todo en jade. Está muy chulo. Que me haga todos los que hagan falta a ver en proyecto. Pues que me haga más animalillos, varios. Y nos dedicamos a vender animales y a regalar animales y subir así el nivel de reputación con las facciones, ¿no? Porque cómo los tenemos. Porque esto no lo he mirado, o bueno, lo he mirado así muy por encima en el resto de capítulos. En hostil solamente con los sombra equipados, que son los que están continuamente atacándonos. Luego están el resto en neutral, la mayoría de ellos, pero no llegan a... A ser aliados. Así que les regalaremos más cosas a todos antes o después. Mira, los bacalaos, que es esta tribu, pues más 36. Que acabamos de subir ahora de 5 a más 36. Pero más adelante subiremos más aún. Oye, pues sí. Ahora, vamos a ver, ¿me han puesto ya aquí abajo una de las hogueras? Sí, la temperatura interior tendrá que cambiar aquí dentro ahora. Mira, el interior es menos 1 grader. Voy a poner a lo mejor alguna hoguera más. Copiamos el objeto y le decimos que nos pongan otra... Por ejemplo, aquí. Y luego ya veré ahora el resto. No, Tony, Tony. Hazme la hoguera. Hazme la hoguera en un momentito y luego te vas a dormir. Vamos a ver si conseguimos que se calde la sala esta. Menos 2 grados. Es que tenemos afuera, ahora menos 15 afuera. Dícese pronto. Menos 15 grados, ¿eh? Bueno, decía yo que iba a ser otro capítulo musical, pero creo que no. Ya llevamos casi cuarto de la... Bueno, 12 minutos de vídeo, casi cuarto de la hora de vídeo. Y todavía quedan para aquí cosillas que hay que seguir haciendo. Vaya invierno, viene un invierno frío. Hacía ya varias estaciones o varios años que no venía ningún invierno frío. Así que... A ver, menos 3. Hasta que no entren todos, como están todos abriéndose las puertas, podían venir todos de una sola vez. Es que no da tiempo a que suba la temperatura. Este es todo abriendo la puerta, tíos. Otros 2 pollos y otros que vienen por aquí. Venga, da un brillo, meteos todos. Si es que mira que la liáis, ¿eh? Vale, por aquí afuera. Vale, esto se tiene que llenar todavía de comida. Tenemos que hacer muchas más comidas. Cultivar hemos dicho que de momento, ¿no? Tiene que terminar también todo esto. Bueno, bueno. Es que tenemos... Es que es el problema que siempre tengo yo, ya lo sabéis. Me puedo construir, me puedo construir. Y no hasta que termine una cosa les mando otra. No, no. O sea, me acuerdo y digo, pues ahora hay que hacer esta otra y esta otra. Y tenemos pendiente los suelos de aquí. Los suelos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Tenemos pendiente todos los suelos. Vale, ya no abríis la puerta. ¿Estos han quedado afuera porque no hay camas o por qué? Deambulando. Vale, interior es un grado. Ya ha ido subiendo. Cuanto menos tiempo tienen la puerta abierta, mira, dos grados. Ya va subiendo la temperatura. Pero tenemos menos 20 afuera, ¿eh? Hostias. ¿Ya se empiezan a despertar? Sí, ya hay algunos que empiezan a despertarse. Pues así no mantenemos las puertas cerradas, ¿eh? Interiores dos grados. Por lo menos no se congelan, no es bajo cero. Así que, malo de ser que los animalillos no se nos congelen. Siguen siendo aquí. Claro, están ahora saliendo todos, pues nada. Ah, ahí les dejamos. Tendrán que coger todos los animales. Eso es, transportar todo esto a las cocinas. Que tenemos las cocinas medio vacías. Y todo esto de aquí también lo tienen que rellenar. Que luego va a ser comida para ellos ahora que no tenemos eno. El eno se ha acabado. Así que van a tener que tirar de todos los frutos que tenemos aquí. Silvestres y de las... ¿Esto qué era? La cebada. No, esto es bambú. Ahí cebada, era cebada, sí. Bambú que es el suelo que todavía está sin poner. Pues aquí tenemos bambú. Podrían aprovechar y utilizar el bambú y ponerme ya esos suelos. Que se vea por lo menos el granero también terminado. Aunque igual que el granero esto de aquí. Que esto no va a tardar nada en terminarlo. Y dejamos de ver todos estos cuadritos blancos. Pues en cuanto se despierten, Tony y Nacho les mandamos a ello. Comerciantes. Una cara menos vaca al lado de total se aproxima. Son comerciantes de productos a granel. Vale, perfecto. A la beazo caravana que viene. Vais a pasar frío, amigos. Frente frío, menos 12 grados. Vais a pasar fresquito. No habéis decidido a elegir el mejor momento para venir de visita. Bueno, y vienen. Sí, sí vienen aquí. A ver si van a venir. Como veía aquí el animalillo este muerto. Es un múfalo. ¿Quién habrá matado a este múfalo? No tengo idea. ¿Y este rinoceronte que se pira? El rinoceronte seguramente por el frío. Como es lógico. Y aquí tenemos. Pues habrá sido el oso este. Casi seguro. Vamos a ver en fauna qué animales tenemos aparte del oso grizzly carnivore. Solamente el oso. Pues a lo mejor debiésemos mandar un ataque al oso. Coger un poquito de carne al oso para hacer otras comidas. Todos los distancias que tenemos. No, los distancias empezaban desde cabezón. Por ejemplo, cabezón, Tony, Evelyn, May. No, May está sin armar. Ese es el problema. May, espérate. Vamos a dar armas, May, amiga mía. Equipamos el árbales este. Que te vamos a mandar de caza. Cazador con cinturón de protección. Que seguro que también es May, ¿verdad? Sí, se ha puesto esto como cinturón de protección. Que no, eso no lo tienes que poner. Si era un adorno. En tu caso eso lo damos al cabezón. Pero siendo también distancia, nada. A ver dónde estás, May. Que te busque. Porque quiero ver dónde ha tirado el medallón este. ¿Dónde lo has tirado? Que no lo veo yo ahora. ¿Lo habrán llevado ya a alguno de los almacenes los animalillos? Oye, que no veo dónde lo ha tirado tú. Aquí está. Debajo de la fuente. Ahí está. Vamos a decirle entonces, por ejemplo, a princes. Porzar a vestir, recoger, trasladar. Es un cinturón. Vale, vale, vale. Pues eso, me lo trasladé. El frente frío ha terminado. Bien. Y vamos a mandar lo dicho. Vamos a ir a por el ozo. A por el ozo. A por el ozo. Vamos a ir por el ozo. Vamos a ir por el ozo este que tenemos aquí, Grizzly. Antes de que ataque a alguno de los nuestros. Pues que salgan a por piedras o que vengan a por lo que sea. Aunque fijaros, ya he atacado aquí al múfalo este. ¿Ey, también es carnívoro el ratabum? No lo sabía yo. Claro, tenemos aquí que están cojiendo el múfalo. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Estáis los distancia despiertos? Por ejemplo, vosotros. ¿Otros cuestos armados? Sí. Ángel también. Y Nacho ya manda nada. Entonces, desde Ángel a cabeza. Entonces, un poco es arquero. Habría que cambiar a gente de melee a arquero. Os vamos a reclutar a todos y os venís aquí. Por aquí, porque los empezará a mover. Entonces, de momento, por aquí. Liberar animales. Debe ser porque a lo mejor tiene... Aquí en animales... Si, mira, por ejemplo, Sofía. Esto tiene que ser ninguna, ninguna. Lo mismo por aquí. Estos deben ser los de Tosco. Ninguna. ¿Vínculo con quién? Con Alba. Nada. Todo esto. Nada. Ninguna. Bien. Hasta aquí, ninguna. ¿Para qué abajo Tos? Ninguna. Tú. Para estos dos. Que están con Gonzalo y con Cirano. Vale. ¿Estáis llegando ya todos los que venís a atacar al osito? Sí. Uy, al osito, digo yo. Vamos a ver. ¿Estáis todos? Ahora viene el de Cabezón también, pero poneos por aquí de momento. Y al oso sí que vais a poder atacarle todos juntos. Que de esta no sale. Ya está. Pues nada. No le da ni a cazar. Se me ha olvidado. Vamos a ver. Permitir. Y vamos a decirle a Tosco. No, a Cabezón casi último en llegar. Y ni ha hecho nada. No puede recogerlo. Evelyn, tú si puedes. No. ¿Alguno de vosotros puede recogerlo? ¿Trasladando el cadáver? Claro, no tienes que guardarlo encima tú. Solo tienes que transportarlo. No sé yo qué estaría haciendo. Vale, eso por ahí. Los suelos. Tony, tú que no estabas haciendo ahora nada. Alimentando a Neve Shao. Nada. Que se alimente solo. Que tampoco está tan mal. Se puede mover, seguramente. A ver, Neve Shao. Salud. Vale, no viene nada de... De que esté ahí muriéndose de hambre. Así que Tony, vente a terminar esto de aquí. Y Nacho, ¿dónde estás, Nacho? Vale, terminando para aquí otras cosas. Pues entonces le voy a dejar que termine todo esto. Sí, porque entonces hay que hacerlo antes o después. Pues nada. Que Tony se ponga a terminar esto solo de aquí. Y a ver en qué viene a por los huevos. Ah, no, a limpiar todo esto de aquí. Mira, si estos están estropeados por la temperatura. En interiores aquí tenemos ahora 27 grados. Ahora yo creo que hace hasta calor aquí dentro. Aunque de momento, mira, 27 grados se los voy a dejar. Se los voy a dejar. Si veo que se quejan los animales de calor o lo que sea. Que no creo que se quejen. Pero aparecerá, digo yo, que en... ¡Ey, mira! ¿Ha nombrado a Casper? Vale. Y si nos vamos en animales nos pedirá Casper también. Casper, Casper. Es uno de los caballos, ¿verdad? No, digo, a lo mejor tiene vínculo. Pero no, no tiene vínculo. Pues nada, tenemos otro animalillo con nombrecito. Que le han puesto un nombrecito. Aquí en interiores, lo he dicho, 28 grados. Esa está mucho calor, esta de aquí. Este, esto. Lo cancelamos y ya está. Y una de estas seguramente la cancelemos y ya está también. Le vamos a quitar de punto de reunión. No vengan aquí a hacer alguna fiesta o algo. Aquí nada, aquí esto es para que duerman los animalillos. No lo queremos para nada más. Vale, la parte aquí abajo ya queda terminada. Fijaos lo bien que queda, ¿eh? Parece que no, pero queda luego súper bien una vez terminado. Vale. ¿Y cómo van los jardines de palacio? A medias, como siempre. Necesitamos más constructores, creo yo. Quitar prioridades que tenemos en otras cosas. Por ejemplo, teníamos a dos personas limpiando. Pues quitar uno de esas personas que está con la limpieza. Y ponerles a lo mejor en la construcción. A ver, los mejores constructores. El siguiente es Cabezón, que está con los cultivos. Le podemos poner también un 3, un 4. Que lo haga antes de cultivo. Cada vez de invierno y no lo vamos a necesitar para los cultivos. Y Ana, que deje de excavar y dejamos solamente a Rocket excavando ahora que tenemos las otras minas llenas de piedras. Venga, va, vamos a ponerle un 3 también a Ana. Que Ana deje de minar, que solamente mine Rocket. Y ya que tenemos piedras y demás, pues eso, que se pongan con lo que necesitamos ahora. Exteriores 5 grados. Voy a esperar a que estamos en el otoño. Uf, a lo mejor debemos hacer el último cultivo o no. No, pasar el invierno con lo que tenemos. Si no, cazamos animales y ya está. Es lo que hay. Que por cierto, esto es el cuero del oso. Ya me han hecho los filetucos. Sí, carne de oso. Pues ya se han hecho filetucos y tenemos ya los almacenes llenos. ¿Habrán llevado para aquí filetes? No. Están comiéndose el piso bambú, no. Las vallas. Las vallas que hemos traído de los viajes es lo que están brindando ahora mismo. ¿Qué pudiésemos hacer un viaje más? Es que ya puestos, hacer un viaje más para traer bastantes más piedras. Y es que no terminamos ni de llenar en los almacenes de piedras. Y las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar para terminar todos los suelos que tenemos pendientes y demás. Si teníamos arenisca, por ejemplo, así terminamos la plaza esta de la fuente. Por ejemplo. Habría que terminar todo esto de aquí y poner todos los... Bueno, 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 bueno. Lo de los suelos va a ser algo muy, muy, muy largo. Y no hemos venido a comerciar con estos. Mey, vente a comerciar con esta gente. A ver que antes de que se piren. Porque es que veo que se van a pirar por aquí y si pum, todo recto. Y nos vamos a quedar sin poder comerciar con ellos, como ha ocurrido tantas veces. ¿Llegas a tiempo, Mey? Sí, yo creo que sí le da tiempo a llegar. A no ser que se eche a dormir, que ya nos ha pasado tan bien y le toca darse la vuelta a Mey. No, llegamos. Vale, nos compran animales varios. Tienen 900. Mira, tienen gatos, pero yo no quiero gatos. Tienen huskies, pero yo no quiero huskies. Tenemos muchos asnos. Es que podemos darle asnos a punta pala. Y caballos y de todo. Y comida, vale. Telas, cueros... A ver que es lo que menos necesitamos tener que lo podemos mandar para ellos, que se lo queden por ahí. Mira, por ejemplo, armas. Por ejemplo, estas no creo que ni que las utilicemos. Swords y de estas también para afuera. El Armin no. Por ejemplo, gisarme también lo vamos a mandar al carajo. Una máscara no se lo venden ellos. Ropa hemos vendido ya los otros. Aunque estos cogen otro tipo de ropas. Y traen también, mira, chaleco antibalas. Pantalones antibalas. Que no pintan nada aquí en el medieval, pero bueno, lo traen. Cran, tal, 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 tal. Y luego estatuas varias. Pues podemos hacer solo estos negocios con ellos y regalarles. Luego hay unas cuantas cosillas. Les regalamos unas cuantas cosillas. Tampoco muchas porque no tenemos sastre ahora mismo. Lo están viendo también antes y estamos sin sastre. Pero bueno, hay unos cuantos pantalones de buen nivel. Así que cuando se estropen se cambien por esos y estamos un poco pendientes para darles otros. Mira, hielo. Medicinas. Cueros varios les podemos dar. Por ejemplo, este de aquí. Cigarrillos, sí. Todos para vosotros. Nos traen carne. Que podemos coger una poca de carne. Por ejemplo, así. Se lo cambiamos. Por ejemplo, por cebada. ¿Qué es lo que mejor se paga? De lo que tenemos las patatas. A 0,80. Venga, hasta 75 patatas. Y toda esta cebada. 500 de cebada. Vale, venga, va. Así. Aceptamos. Vale. Salimos beneficiados otras en plata. Tenemos demasiada plata. Y Mei. Comercia con este hombre. Que le vamos a regalar unas esculturas por haber pasado por aquí por nuestro... O unos animalillos. Vamos a ver. Regalamos. Gallos. Tenemos gallos machos. Pues tres gallos que le regalamos. Le regalamos, por ejemplo... De los animales más viejos, a lo mejor. ¿Qué tenemos por aquí? Shasha. Tiene 17. Pero es que creo que Shasha lleva con nosotros desde el principio. O me da la sensación de que... Presidiario Beatriz. Es que no sé cuál es regalarla. A lo mejor de los que han llegado ahora sería lo interesante, por ejemplo. O los que no estén nombrados. Blackfogal. Tres. Más nueve. Vale. Todos estos están balazados. Vale. Panceta. Cane. No hay ninguno que no tenga nombre. Que no esté nombrado, tú. De los asos, no. Están todos nombrados. Tienen nombre todos. Pues nada. Lo he dicho. Un par de esculturas por haber venido a visitarnos. Por ejemplo... El Ratabum. Y... El Mega Perezoso. Más 15. Pues ofrecemos regalos. Si les viene bien... Pues tampoco pienso decir nada. Mira, de 46.61. Y hemos recibido un regalo de ellos que ha sido el qué. Nada, ¿no? El gatete que se va. El último en irse. Vale. Perfectísimo. Pues otra cosilla más hecha. Y ahora, a ver. Los animalillos, ¿dónde vienen? ¿A por la plata? Ah, no. Estos son los que se van con la caravana. Que todavía estaban saliendo los pobres. Se está comiendo la rata nuestra carne. Alguien despierto, Sofía. Recoge esto. Anda, que se están comiendo estos animales todo y es nuestro, tú. Todos aquí han venido a comerse nuestra carne. ¿Quién más está para aquí cerca? Nacho. Me da igual, te voy a despertar. Vente a recoger esto. Coño, se tienen que comer las ratas. Nuestra carne, tú. Malditas ratas. Han comido ahí una buena cantidad de nuestra carne, ¿eh? Oye, si no tenéis comida, os pediréis al quinto carajo. Para mí, déjame, déjame en paz. Es que estoy por coger a Mei, que os caza todas, hombre. A tomar por saco. Ya veréis cómo os coméis nuestra comida. Ratillas. Entonces me iré a ir a paella, ¿no? Por aquí abajo me has venido, no. Tony, ¿dónde andas? Trabalando bloques de piedra caliza, ¿dónde? Piedra caliza, ¿qué hace falta? ¿Dónde la traes? Que te vea yo. Tú, tú, tú. Ah, no, viene a recogerlo. No, Tony, térmíname esto. Anda, porfa. Vamos a priorizar el establo este, que ya ha terminado. Lo quitamos del medio. ¿Qué suelo es poner suelos? Que tardas muy poquito en hacer los suelos. ¿Dónde vas ahora? Que no construyas mármol. Que quiero que me hagas esto, Tony. Pues nada, se va a hacer la baldosa de mármol primero. Vale. Pues nada, terminar la fuente. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Quiere priorizar eso? Pues que priorice eso. Lo que no sé es cómo poner esto aquí alrededor. Si poner a lo mejor tierra de esta, o poner... Uy, esto aquí queda muy fácil, os juro. Terraforming. Terraforming, que te busque aquí. Y vamos a ponerle agua poco profunda ahí. Aquí hay un hueco muy raro que no me ha gustado mucho, así que le ponemos ahí un poco de agua. Y agua poco profunda aquí también. Y aquí, no me gusta que quede ahí ese huequecito así, lo ponemos así. Mira, me terminen estos suelos con el mármol que tenemos y ya está. Si me lo hacen, tampoco les puedo decir... Tampoco me puedo quejar, o sea, tienen tanto que construir los pobrecitos y solo son dos constructores. Lo único que hemos mandado ahora a más gente a construir, por ejemplo, cabezón. Tendría que estar construyendo, ¿no? Con la cocina, pero bueno. A ver, trabajo. Cabezón. Construcción. Cultivo. Ah, bueno, tiene un 3 en cocina. ¿El cocinero quién era? Jimmy. Bueno, pues vamos a quitar la cabezón lo de la cocina. Le ponemos un 3 en construcción. Que se venga Jimmy a cocinar, porque es que anda haciendo Jimmy, que le vea yo. Está también con las cocinas. Por nada, que Jimmy cocine, que tenemos ahí un montón de comida para hacer. Y que cabezón se vaya a la construcción, que me interesa más. Que esté construyendo cosicas. Que vamos muy lentos en la construcción y hay mucho que hacer. Mira, ya está cabezón, Nacho y Tony. Los 3, dale, que te pego. A poner bloques, a gastar bloques más que a poner bloques. A ver, ¿me terminan también esta fuente? Vamos a ver cómo queda. ¿Cuánto le queda a la fuente? 60. Bueno, a ver si nos da tiempo el que la terminen. ¡Ay, por qué poquito! Te voy a terminar de ayudar por aquí. ¿Por qué no terminas eso ahí? Habrá pasado algún animalillo por medio, casi seguro. Pero casi seguro, además os lo digo. Me han dejado la fuente a media sé. Cabezón, no. Ah, bueno, he visto que traían por aquí bambú. Digo, ¿dónde van con ese bambú? A este otro almacén, ¿puede ser? ¿Dónde va el...? Ah, no, para aquí, para el artista. Una gripe. Todos estos animales. Pues mira, si tienen tiempo, que vengan a curarles. Si no, carne, que viene el invierno por delante. Y necesitamos carne, ¿no? Cojamos cariño, que todos estos animales son de producción. O sea, no son animales de... Para tener de... Domésticos, se dice, ¿no? Sí, no son animales domésticos. Son animales de producción. Así que todos estos animalillos, pues mira, los que se mueran de gripe se murieron. Y nos comeremos carne griposa. Lo que hay. Pues nada más. Yo creo que el capítulo de hoy sí que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que siempre os digo, espero que os haya gustado. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba, que os agradece muchísimo. Si sois nuevos en el canal, suscribirse y campanita para que os avise de todos los vídeos que vamos subiendo. Dejarme todo lo que queráis en los comentarios. Y nada más. Que como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!